¿Qué tal? Soy Camano, trayéndoles un poco más de Clash Royale. Me fijé que les encantó el video de Sergic Alcoblin, realmente estuvo muy bueno, la mente también me gustó mucho hacerlo, por el nivel que nos mostró en las batallas. Lo que pasa es que Team Keso va para mucho más, y tiene también, por ejemplo, a Marcel P. En la Liga Leyenda, vimos no solo a Sergic, que vimos a Marcel P, vimos a un montón de jugadores de primer nivel. Y hoy les traigo los videos, las repeticiones de Marcel P. Así que, vamos a pasar en este momento a ver las repeticiones, pero antes... Un momento. Vamos a mencionar a Charly Naiter. Charly Naiter es un colega youtuber, muy, muy, muy buen relator, muy buen comentarista. Es excelente en lo que es competitividad, de vuelta el mismo problema que en el video anterior. Competitividad. Con lo cual, les recomiendo su canal, lo voy a dejar en la descripción. Y ahora sí, sin más vueltas, vamos a ir a ver las repeticiones del número uno, de Marcel P. Bien, y acá estamos en el comienzo de la batalla entre Marcel P. y Juanol. Vamos a ver, ahora sí, que Marcel P. va a iniciar la batalla utilizando un horno, directamente. Inicia con un horno adelantado, y Juanol decide ciclar, porque los esqueletos, cuando se tiran de esa forma, son una herramienta de ciclado. Fíjense que utiliza a los caballeros para absorber el daño de los espiritos de fuego, y de momento están pasivos. Y con el elixir muy similar. Vamos a ver en este momento, como lo dicen ambos desde atrás, uno con un baby dragon y otro con un caballero. Pero acá toma la iniciativa Juanol, fíjense. Lo que decide Juanol es que es utilizar un rayo. No sé si estuvo de todo bien, de todo mal, hay que ver, o sea, agarró el caballero también. Pero lo que le dio es la oportunidad a Marcel P. de atacar con todo por la izquierda. De todos modos, muy bien usado ese horno. ¿Por qué? No solo que frenó al gigante noble, sino que también eliminó con los espiritos de fuego a los espirros de Marcel P. O sea que realmente rentabilizó mucho el uso de ese horno. Finalmente, Marcel P. tira un Iwis, o sea, un mago eléctrico, para intentar, para que no le dé un golpe en torre ese caballero. Y la idea del espirito de hielo, la idea del espirito de hielo, era que tanquee a la torre para que pueda dar más golpes el mago eléctrico. Sin embargo, muy bien tirado ese tronco, mitigando lo más posible el daño de Marcel P. sobre la torre. Acá vemos que nuevamente Marcel P. con un horno, esta vez cambió de línea, y responde Juan Ol con un Baby Dragon. Esto es una situación similar a la primera. Lo vimos al principio y lo vimos de vuelta. Ahora, esto es polémico, porque sabiendo Juan Ol que Marcel P. tiene un gigante noble, ¿por qué adelanta tanto el horno? Lo adelantó tanto que el gigante noble pudo destruir el horno desde su parte del río. Pero, de esta forma, no solo que se quedó sin horno Juan Ol, sino que ahora tiene un gigante noble en camino, y asistido por un mago eléctrico y por los esbirros. Consigue dar un golpe de la torre, ¿ok? Ustedes dirán, es un golpe nada más. Bueno, es un golpe nada más, pero tiene que frenar también a los esbirros y el mago eléctrico. Y lo frena, pero a cambio de qué? A cambio de perder todo el elixir de un Baby Dragon, porque ese Baby Dragon prácticamente no hizo nada. Lo terminó frenando con uno elixir. No sé si entienden acá cuál fue el problema. El problema fue que al tirar tan mal el horno, lo comprometió exageradamente en la defensa a Juan Ol. ¿Me entienden? Entonces Juan Ol pudo defender, pero sacrificó mucho el elixir. Dándole la ventaja del elixir a Marcel P. Y permitiendo de esta forma a Marcel P. Hacer un ataque rápido por la izquierda. Fíjense, en cuanto Juan Ol tiró el golem, Marcel P. no dudó. No fue a tirar cosas desde atrás a la derecha para ver cómo para el golem. No, tiró todo su elixir a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al hacer eso se garantiza tirar la torre izquierda. Si no defiende a Juan Ol, le tira la torre izquierda. Y si defiende a Juan Ol, él después va a tener el elixir para defender al golem. Así que ganaba por todos lados. Muy bien usado por Marcel P. Realmente Juan Ol. El error más grave fue como adelantó el horno en un momento. Y después, bueno, Marcel P. aprovechó el elixir que sacrificó en la torre derecha. Para de esta forma poder tirar todo su elixir a la izquierda. Creo que Juan Ol tenía que haber jugado por la izquierda. Debido a cómo venía la situación. Ahora le damos a Marcel P. nuevamente esta vez arriba. Contra Juan Ol en la segunda batalla de Team Queso contra Utopía. Veamos ahora cómo inician. De momento los dos quemando el elixir. Aparentemente ninguno quiere tomar la iniciativa. Y Juan Ol arranca con un minero muy bien defendido por Marcel. Igual eso fue suerte. O sea, cuando tirás un minero, predecir la posición es suerte. Pasa que Juan Ol lo tiró al lugar más obvio. Y Marcel P. lo defendió en el lugar más obvio. Pero a veces se va rotando el minero y no es tan obvio defenderlo. Vamos a ver. Bueno, una lucha de caballeros con esbirros. Los dos tienen el mismo mazo. El horno por ambos lados. Y finalmente termina bajando Marcel P. un gigante noble. Con lo cual Juan Ol va a tener un mazo del tipo control. Y Marcel P. va a tener un mazo del tipo beatdown. Porque justamente lo que hace un gigante noble es ser beatdown. No es un beatdown melee, es un beatdown de rango. Y vamos a estar viendo ahora sí como el control deck que está utilizando. Juan Ol empieza a hacer su trabajo. Fíjense. Por un lado el veneno anula muy bien el horno. Hace a una torre. Protege el veneno. Aparte protege al minero. Mientras el minero se encuentra golpeando a la torre. Vamos a ver. Me están llamando por teléfono. Vamos a cortar. Y mientras tanto continuamos. Bueno. El horno de Marcel P. Contra el horno de Juan Ol los. Hacen la misma iniciativa. Y veamos. Veamos. Veamos cómo continúa esto. Ahí. Ahí atendieron el teléfono. Bueno. Marcel P. decide iniciar por atrás. El motivo puede ser por ejemplo un rayo. Cuando dice desde atrás un gigante noble. Se tiene que crear un rayo. Lo más probable. Acumulás elixir. Y al alcanzar lo que es la distancia del río. Se puede crear un rayo para destruir la estructura defensiva. Es una estrategia muy conocida de los beat down deck a distancia. Como por ejemplo. Bueno no. De todos los beat down deck. Porque se hace también con golem. Se hace también con sabueso. Se hace con gigante. Los beat down deck. Utilizan mucho el rayo cuando vienen desde atrás. Para poder de esa forma parar. Romper la estructura defensiva. E ir derecho a la torre. Mientras tanto Juanol continúa con sus chip damage. ¿Qué es chip damage? Daño barato. Es un poquito de daño que le haces con cada ataque a la torre. Fíjense. Juanol no tiene un mazo que destruye la torre de una. Tiene un mazo que va sacando vida de a poquito. De a poquito a poquito. Pero de a poco a poco va sacando diferencias. Fíjense que lleva la delantera en esta batalla. Y ese veneno aparte muy bien usado. Destruye el horno. Daña el caballero. Destruye la torre izquierda. Muy bien jugado por Juanol. ¿Esos espíritus de fuego van a impactar? No, bueno. Los defendió Juanol con el espíritu de hielo. No quería que le dañen el horno. Y nuevamente Marcel desde atrás tirando su gigante noble. Vamos a ver ahora sí cómo reacciona. Mientras tanto defiende la torre con el mago eléctrico. Estamos viendo cómo... A ver. ¿Qué está pasando acá? Por un lado Juanol está trabajando bien con su control deck. El control deck es esto. Es ir de a poco golpeando la torre. Creo que aquí esto fue un error. Esto fue un error por parte de Marcel. Marcel ahí tendría que haber tirado un rayo. Podría haber agarrado todo. Sin embargo decidió asistir al gigante noble. Y al asistirlo básicamente lo desperdició. Creo que al hacer eso realmente terminó regalando la batalla. Esto ya quedó a un ciclado de veneno para Juanol. Con lo cual ahí se tiró el rayo. Pero fue tarde. Tarde. Lo tenía que haber tirado antes. Y ahora sí vamos a ver que ese veneno se va a ocupar de la batalla. Y se termina poniendo uno a uno. Me acuerdo que fue bastante intenso esto. Porque de repente ver uno a uno cuando tengamos en cuenta que la primera batalla la haría ganar Utopía. Y si Marcel pegó en la otra día se ponía dos a cero Utopía arriba. Era muy, muy llamativo. Pero no. Finalmente vamos a ver cómo continúa en la tercera batalla. Van uno a uno en este punto. Un punto para Marcel. Un punto para Juanol. Y veamos cómo continúa. Fíjense. Juanol inicia con su horno. Y Marcel cambió de estrategia. Marcel vino automáticamente con un sabueso de lava. Claramente en cuanto es un sabueso es el lava loom. Es la única forma en la que hoy por eso es un sabueso. Es la combinación que se usa. Y veamos que Juanol repitió mazo. Está utilizando un mazo minero control. Que les quiero comentar un detalle. El minero control que utiliza Juanol es débil control. El lava loom. Realmente lo es. Y aparte fíjense. Es true blue, true red. True blue, true red. Ahí va. Fíjense la forma en que ignoró la estructura. El globo. No la debería ignorar. Pero es por este problema que tiene el mapa. En el cual si no saben lo que es true blue, true red. Les voy a dejar acá arriba. Ahí les voy a dejar un video donde lo explico bien. Pero bueno. Es por esas diferencias. Por las cuales terminó filtrándose el globo. Esquivando la estructura y llevando a torre. Cuando el globo debería haber ido la estructura. Eso debería haber sido lo correcto. Sin embargo. Por este problema que tiene el mapa. Que les recomiendo nuevamente. Vean ese video. Porque explica mucho. Sobre mecánicas de juego. Y también sobre las diferencias que tiene ser rojo o ser azul verdadero. Pero bueno. Volvamos a la batalla. Dejemos un poco el tema de la estrategia de lado. Y veamos como repite la secuencia Marcel P. Y Marcel P ya se dio cuenta. Que en este momento está parado en la posición por la cual el globo va a filtrarse. Así que sabe que puede esquivar fácilmente esa estructura. Ahora. Lo va a hacer. Y no lo hace. Aparentemente no. ¿Por qué? Porque ya dejó directamente en 132 la torre. O sea que con un ciclado de rayo la destruiría. Es la verdad. Con lo cual vemos muy bien parado a Marcel en la situación actual. Y Juanol complicado. ¿Por qué? Le queda un minuto de doble elixir. El minuto de doble elixir lo que permite es justamente acelerar el ciclado de minero. Ayuda. ¿Pero le dará el tiempo al ciclado de minero para destruir la mitad de la torre? Bueno. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Marcel empieza a meter presión por la otra línea. ¿Qué es lo correcto? Marcel no tiene que ir a destruir la línea izquierda. O ir por las tres coronas. Eso sería perder elixir. No vale la pena. Lo que tiene que hacer es meter presión extrema por la derecha. Juanol está obligado a atacar la izquierda. Si no ataca la izquierda, pierde. Pero en simultáneo está obligado a defender la derecha. Porque si no defiende la derecha, pierde. Finalmente, ¿qué sucedió? Lo que vemos ahora. Está gastando elixir en ambas líneas. Y al gastar en ambas líneas no le alcanza el elixir para hacer nada. Ni tirar la torre, ni tampoco defender la torre derecha. Fíjense cómo recibe daño sobre la torre derecha. Y en simultáneo no consigue... O sea, nada más con todo el elixir que gastó, tiene la mitad de la torre izquierda de Marcel. Así que vamos a ver que con 8 segundos restantes se encuentra muy seguro. Sale la partida Marcel. Sabe que con un rayo que vieron ahí tiró directamente a la izquierda. Y con este push que prácticamente tiene cocinado, va a estar llegando a la torre derecha. Esperemos un poco más. Ahí intenta defender Juanol, pero ya muchas opciones no le quedan. Es la verdad. A esta altura ya sabíamos que la batalla era para Marcel. Pero principalmente porque, aunque no tirara el globo, un par de golpes de esa huesa y un rayo alcanzaba. Realmente por eso. De todos modos, no jugó mal Juanol. El tema es que cuesta mucho parar el Lava Loon con el mazo que tenía Juanol. Le hizo counter. La verdad es que le hizo counter. Es muy difícil parar un Lava Loon con el mazo de Juanol. Así que bueno, acá tuvimos las batallas de un jugador que se destaca a nivel mundial. Es más, es considerado el mejor jugador de torneo. El mejor mejor jugador de torneo es considerado Marcel P. Hoy en día hay gente que dice que es Surgical Goblin. Hay otros nombres dando vuelta. Pero bueno, Marcel P es considerado el número uno en torneos. La verdad es que es un jugador bárbaro. Yo lo conocí en persona. No en cara a cara, pero sí charlamos por Discord. Me estuvo coacheando un poco sobre mazos de tipo cíclicos. Y me decía por ejemplo, bueno, ahora sí lo otro. Hace esto. Fíjate que te voy a defender de esta manera. Fíjate que vos me vas a defender y yo voy a hacer esto. Me predecía siempre. Juego mucho con la predicción Marcel P. Así que espero que os haya gustado. Realmente, tanto este video como el anterior de Surgical Goblin. Son dos videos que vale la pena ver. Porque son jugadores que destacan por encima de la media. O sea, no son buenos jugadores. Están por encima de los buenos jugadores. ¿Entienden? Por eso vale tanto la pena. Y si les gusta eso de que traiga cada tanto repeticiones competitivas. Porque son repeticiones que saqué de la Liga de Leyenda, por ejemplo, esta vez. O que traiga de la Copa Hispana, del Mundial o de diferentes lugares. Sobre el gameplay de los mejores jugadores del mundo. Lo voy a seguir haciendo. Así que esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.